tienes un negocio que utiliza el email marketing entonces tengo algo importante para ti tengo buenas noticias para ti porque ya puedes utilizar las técnicas que hará que tu comunicación por email sean leídas con un ranking como nunca antes visto cada día que pasa así como surgen técnicas de marketing más inteligente así también los filtros humanos se actualizan para hacer un correo que llegue a tu bandeja de entrada que sea leído y mejor aún que sea abierto hemos desarrollado humanamente unas lógicas y es que si el correo que nos llega a nuestra bandeja de entrada no lo reconocemos como un correo que viene de alguien que en verdad no interesa que estamos esperando sencillamente que hacemos seleccionamos todo y lo mandamos a la basura para lo que hacemos comunicaciones utilizando email marketing esto se ha convertido cada vez más difícil hacer que un suscriptor coloque su correo electrónico en una página usualmente pero la técnica que estamos utilizando en email invisible es una técnica que está dando resultados avasalladores que dejan la competencia parada literalmente y eso lo quiero compartir contigo pero antes quiero darte una información importante esta presentación la cual estoy utilizando voy a poner el link de descarga para que la la pueda descargar y modelar o sea no sólo para que la use como lo que estoy tratando incluso puede editarle cambiarle los textos utilizarla para otra cosa que a ti te interesa es una presentación en el cual te voy a dar te voy a dar los derechos para que pueda editarla en powerpoint pero bien vamos a continuar porque aquí está la solución es lo que te digo la solución el email marketing de este tiempo pero antes quiero que seamos honestos para quien es esto para quien es esto porque el internet está lleno de información pero muchas veces nos llega información que no nos interesa que no es para nosotros si la información que hago no es para ti entonces de que sirve lo que va a hacer es que sencillamente lo tirará a la basura lo cerrará pues no esto está diseñado para personas primeramente que hacen email marketing pero que lo hacen por una razón lógica cuál es la razón la primera razón es que tienen algo que contarle al mundo tienen algo que decirle eres consultor eres músico eres pintor eres un abogado médico quien necesita contarle algo al mundo el mundo requiere de que tú hables entonces si es así entonces esto es para ti está bien que quiera contar algo que tenga algo que contarle al mundo pero lo quiere contar ahora o sea que cuando escribas un correo cuando escribas una comunicación que haya un público que la esté esperando para que la lea eso es lo que quieres verdad quieres llegar a la persona pero llegar ahora que las personas encuentren tu contenido vean tu contenido y lo consuman de repente entonces esto es para ti porque tiene algo que contar y lo quiere contar ahora entonces email invisible es para ti te enseñaré la técnica de escribir email que sean invisibles a los filtros humanos que hemos desarrollado en nuestro cerebro eso que hace que si no es el mensaje del amigo que yo quiero si no trae el asunto que yo quiero que me llame la atención sencillamente lo selecciono y lo borro te cuento que esto nace a partir de que me di cuenta lo poderoso que se hacen estos filtros en nuestro cerebro en nuestra mente ya que estamos programados como para decir no antes que estudiar la posibilidad necesidad y abrirnos a una oportunidad recuerdo que en una ocasión alguien me pasó por el lado y de repente me preguntas el señor sabe dónde está la calle tal eso en mi país dijo una una calle la cual no voy a comentar ahora el caso es que sin pensarlo eso fue sin pensarlo pero le dije al caballero comenzó la pregunta no yo no soy de por aquí le dije no yo no soy de por aquí pero qué pasa que luego me puse a pensar y dije pero ni siquiera lo intenté quizá es cierto que no sepa cuál era esa calle pero debí por lo menos ponerlo en contacto con alguien que alguien si le diga a él y también me diga a mí y me sirva a mí de información pero no lo hice sencillamente hice lo que normalmente hacen hacemos cuando vemos correo electrónico en nuestra bandeja de entrada que no nunca lo hemos visto sencillamente lo seleccionamos y lo borramos todo sin ver si el mensaje que iba en ese correo era un mensaje que iba a ser la solución a nuestra necesidad las personas que logran encontrar de algo simple sacarle provecho son personas que analizan estudian no toman una decisión sencillamente porque no me gustó el color porque esta presentación tiene colores rosados no toman decisiones por eso sino analizan la descargan la estudian después que la descarguen es posible que digan ah pero mira se le podía cambiar el color el color que colocó Manolo no me gustó pero yo le puedo poner la letra mamey le puedo poner eso que se ve rosado se lo puedo poner negro yo puedo poner blanco un azul cielo pero esto lo podrá hacer solo si descarga la plantilla si no la descarga no puede entonces normalmente nosotros tomamos decisiones de repente y el que lo hace así entonces lamentable el caso no podrá encontrar las oportunidades que la vida le pone próximamente te voy a estar enviando información para un evento es lo que yo sugiero que en la presentación se trate sobre esto que prepares un evento es lo que lo que va donde va a dar toda la información de tu nuevo producto de tu nuevo lanzamiento y en ese antes a ese a ese a ese lanzamiento entonces le diga a tus suscriptores que tú le va a enviar la información sobre un concurso en el cual podrán participar y las personas que participen bajo las reglas que tú le vas a compartir le va a colocar una carta con todas las reglas digamos que tú le digas bueno esto es para solo para personas que tengan algo que contar porque se supone que si tiene algo que contar va a tener que comenzar a contarlo entonces cuando comienza a contarlo eso es que contó la persona que obtengan en su testimonio en su historia mayor puntaje califica para formar parte de mi equipo el equipo que va a estar trabajando conmigo en el próximo lanzamiento bien entonces le dice también que en ese mismo correo que colocaron se le va a estar enviando toda la información de cómo va el concurso cuáles son las historias que han tenido mejores a los suscriptores que han colocado su estrategia y han tenido mejor avance pero no solo eso también le debe ir compartiendo qué pueden hacer para ir mejorando por ejemplo tú como el administrador del concurso puede ver qué está haciendo Juan que no está haciendo María entonces si tú crees que lo que Juan está haciendo le puede servir a María prepara un tutorial hace una pequeña presentación sobre lo que está haciendo Juan que María no está haciendo y se lo comparte primeramente a todo le dice bueno esto es lo que está haciendo Juan primero Juan se siente bien porque tú le está dando publicidad le está ayudando y segundo porque él está compartiendo con los demás el cómo lo está haciendo esto es algo impresionante eso es una una técnica ganar ganar que es muy importante a la hora de hacer email marketing le dice a las personas que deben confirmar ese correo lo primero que ese correo debe estar en una línea el vip porque para que todo lo que tú le envíes a ese correo la persona pueda verlo y siempre darle información de que mañana te voy a enviar esto cómo va todo para que la persona no se le pide nada ya que es de mal gusto participar de un evento y luego resulte que la persona que gana que gana quizá tiene menos tuvo menos menos esfuerzo que tú trabajó menos pero obtuvo el premio y cuando tú analizas ah no lo que pasa es que él puso un color fusia en el en el header de su página y cuando tú dices pero a mí nadie me dijo que había que poner un color fusia a mí nadie me dijo tal cosa entonces es importante que él mantenga informado a todos los que están participando de este concurso para que lógicamente ellos no sientan que le hicieron trampa bien entonces como te dije tú va a poder descargar esta plantilla y no sólo descargar la plantilla sino que también va a estar aprendiendo la técnica de crear email invisibles que no se han bloqueado por los filtros humanos ese filtro que nosotros hemos creado anti spam anti información no deseada esa es la palabra entonces te voy a estar enseñando y no sólo eso sino también voy a hacer un tutorial en el cual le voy a enseñar cómo hacerlo de forma manual sin software sin nada de eso cómo crear una secuencia vamos a crear en vivo en tutorial una secuencia de email invisible un email que la persona le llegue a su bandeja de entrada y no tenga que darle click para ver el mensaje que tú quieres contarle pero no sólo eso sino también te voy a enseñar cómo hacer que este correo esté dividido por categoría para que tú puedas saber incluso cuál de la categoría es a la que la persona le están dando click aunque la están viendo todas pero acá cuáles que más le están dando click de toda esa categoría te lo voy a estar enseñando en esta secuencia como forma de preparativo para el concurso o el lanzamiento de email invisible el cómo esto ya te dije te lo voy a estar enseñando paso a paso se trata de preparar un mensaje de marketing que realiza tu mensaje como normalmente lo hace en todo lo que un autorepondedor sea y respon sea a web tú normalmente sabes ya crear un mensaje cómo colocar un mensaje en la web en uno de esas plataformas de autorepondedor entonces en el cual le dice que accedan a su regalo y y si no quieren el regalo darle la información que sea relevante valiosa para su público o sea tú le normalmente como tú haces un correo electrónico en el cual le dice que tú le tienes un regalo que una compañía una empresa americana la alza una nueva línea de productos para damas y lo quiere compartir contigo por ejemplo eso le dice pues si la persona le interesa participar entonces va a entrar a la base del concurso de cómo funciona todo si no entonces le dice que tú le va a dar más información que no hay ningún problema este es el mensaje pero lo potente del mero invisible es la técnica de hacer que ese mensaje llegue con la foto que elijas entonces imaginas tú aquí está el ejemplo el ejemplo que está aquí en esta foto es un mensaje que va de esta forma dice imagina que tengas la fórmula para ganar mil dólares con sólo escribir un email invisible y en la foto así no se ve muy bien por por la presentación pero esto es esto es texto html tuve como el signo de peso de dólar entonces imagina que en vez de llevar el signo de dólar lo que lleve sea por ejemplo una cartera sea la imagen de una cartera la imagen de de un no se algo que utilizan las damas para como como accesorio unos arete pendiente algo así entonces esto es poderoso porque le envía este correo electrónico a todas las damas a las que han pasado por tu negocio a las que son amigas de sus amigas o quizá mejor aún lo pones para que para que facebook le envíe tráfico a una página de captura esa persona se registra a esa página de captura entonces automáticamente le envía ese mensaje mensaje invisible quizá esa persona nunca 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 le había llegado algo tuyo normalmente lo que hace es que lo borra pero cuando ve que en su mensaje está esto hay un texto en en todo el mensaje pero no sólo eso también sí hay un texto en todo el mensaje pero no sólo eso una imagen que lo identifica según dicen una imagen habla más que mil palabras en este caso si tú eres una persona que te interesa lo que es el ganar ganar dinero y que está haciendo email marketing si tú ves primero un mensaje acá así y también ve una imagen de dinero entonces esto te llama la atención y quizás te estará preguntando y cómo se hace esto esto es poderosísimo porque a la persona le llegó un correo que no es normal que no es como los demás correos los correos que normalmente le llegan un correo algo diferente algo raro pero esto es lo innovador de email invisible entonces te voy a dejar que para que puedas descargar esta presentación esta plantilla en powerpoint y tu pregunta estoy a disposición de contestarla la puedes hacer te voy a dejar también un enlace en el cual me puede hacer una pregunta directa hace eso como un comentario y me va a llegar a mí directo automáticamente eso no lo va a ver nadie solo lo veo yo porque es me va a llegar directamente a mí para que pueda hacer tu pregunta y me llega a mi correo entonces yo puedo contestarte directamente por el correo sin que nadie lo vea solo tú y si tú me das el permiso de hacer algún tutorial o algo para poder ayudarte mejor y con él y con él mismo poder ayudar a otros lo haré entonces para más información me puede contar contactar a través de las redes sociales como lo es facebook diagonal manolinoa whatsapp mi teléfono ah no puse mi mi número de sky de usuario sky pero lo voy a poner voy a poner el usuario sky para que lo podamos incluso hacer una llamada vía sky y con esto descarga esta plantilla y comienza a utilizar primeramente lo que es esta plantilla para tu producto o para tus presentaciones que pueden ser algo muy básico nos vemos en el próximo video déjame tu comentario que te pareció lo puedes dejar debajo del mismo video si está en youtube o lo puedes hacer en el link que te coloco donde dice que deja tu pregunta porque así me llega la la pregunta directamente a mí a mi correo como ya te dije entonces email invisible es la forma innovadora la técnica innovadora que sean relevantes para tus suscriptores o aún no lo sean porque email invisible funciona es un plus para que las personas se registren para que las personas se interesen en ti normalmente está diseñado para para cuando tú envía el primer mensaje el primer mensaje que las personas no te conocen no saben quién tú eres para hacer que de clic en vista de que el mensaje la persona lo ven sin haber dado clic esto es interesante cuando tienes una promoción por ejemplo para el próximo día de la madre para el próximo fiesta navideña y a las personas le va a llegar ese correo en el cual tiene por ejemplo una foto de 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 papá noel como lo llaman en eeuu que pasa que las personas por ser tener esa foto y también tener un mensaje de marketing que lo van a poder ver sin necesidad de de abrir los correos van a dar clic van a querer saber de qué se trata algo importante es que no debe engañar a las personas no le diga que tú le va a dar un avión en el mensaje que se ve en la parte visible si en realidad lo que tú le va a hablar es de de bajar de peso porque una cosa no tiene que ver con la otra entonces eso hace que las personas se sientan se sientan violentados sientan que su derecho fueron violentados que le le engañaron ok no voy a seguir hablando en el momento nos vemos en el próximo video espera el próximo video porque ahí te voy a estar dando otros tips de cómo utilizar esta técnica aún sin tener programa para hacer esto ok muchas gracias